Al menos cuatro policías heridos y varios detenidos fue el saldo de los incidentes que se produjeron frente a la casa de Tucumán en Buenos Aires, en una marcha de repudio al fallo que absolvió a los 13 acusados del secuestro y desaparición en 2002 de Marita Verón. Los manifestantes que protagonizaron los enfrentamientos, enrolados en su mayoría en partidos de izquierda, derribaron las vallas que protegían el edificio, cito en Suipacha 140, y arrojaron piedras que destrozaron el frente. Tras varios minutos, los efectivos avanzaron hacia la calle para dispersar a los revoltosos, quienes hicieron frente a los uniformados.